Bueno, perfecto, acá tengo la red de polca, tengo las preguntas de la gente y voy a empezar a responder. Catarina Bufo, ¿de qué trata? Es un thriller. Es la historia de un tipo que trabaja en la bolsa. Y de repente conoce al personaje de Jazmín y hablando, sin darse cuenta, haciendo un pacto que lo mete en un problema enorme. Si vos haces un trato con alguien, siempre le vas a deber algo. Y él empieza a tratar de dilucidar cuál es el problema, porque si bien está metido no lo entiende bien, no entiende el por qué, no entiende quién. Le aparecen dos mujeres en la vida que lo van arrastrando hacia una historia que no se esperaba. Entonces, ¿cuál es tu parte del trato que te toca jugar después? El personaje no tiene idea bien de con quién está hablando todo el tiempo. Milanesa. ¿Se sienten identificados con sus personajes? No. No. No, yo no. Para mí sería difícil sentirme identificada con mi personaje porque está muy loca, mucho más que yo. Pero por otro lado, es muy combativa y sobre todo cuando quiere a alguien, lo defiende. No. Carlos es un hacker. Está muy al tanto de lo que es la tecnología. Yo de pedo puedo tener este teléfono. Macarena Troncoso 24. ¿Es para toda la familia y...? No sé cuál será el límite, pero creo que será de 12 para arriba, 16 para arriba. No creo que sea para toda la familia. Yo creo que hay escenas que tal vez no sería apropiado que vean los niños, porque hay toda una trama que tiene que ver con la pasión y también hay una carga de violencia bastante importante por momentos. No sé si es para toda la familia. Es Jazmín Zahiewicz. Perdón si lo pronuncio mal. ¿Cómo van a ser sus personajes? Bueno, Carlos es un hacker, un tipo muy metido para adentro, que no se relaciona mucho con la gente. Es un pibe que la mayoría de sus relaciones fueron detrás de una pantalla y le cuesta mucho interactuar con las personas. Y de repente de su vida surge un cambio y con eso surge un cambio un poco en su personalidad. Mi personaje un poco ya lo describí. Es sensible, vulnerable y al mismo tiempo muy fuerte. Tan graciosa como aterradora. Te puedo contar una parte del personaje nada más. Es María Cortés. Es una mujer muy sensible, muy solidaria. Rocío Fonsi. ¿Cómo es la experiencia de hacer una nueva ficción? Siempre son las mejores. Cuando arrancás tenés mucha ansiedad. Bueno, siempre hacer un nuevo programa es un desafío. Un desafío de un personaje. Cómo se va a contar la historia. Estoy disfrutando mucho de actuarla. Y por otro lado, tenemos un equipo de laburo increíble y con Nico Cabré y con Elio Wexler nos divertimos mucho. Me siento como en casa, trabajando con gente que trabajó desde hace mucho tiempo. Así que, una hermosa experiencia. Y hoy por hoy, tener trabajo, hacer lo que te gusta y disfrutarlo es un privilegio. Creo que la sensación es de sentirse privilegiado. Gadu 12 Martín. Que pregunta qué relación va a haber entre los protagonistas. Mi personaje es María, María Cortés. Estoy cansada con Fernando, que es Fede Olivera. A Carlos, que es Nico Cabré. No lo conozco. El personaje mío, Carlos, está involucrado en un problema. Está en el medio de un lío. Y Patricia, que Jazmín Stuart, no puedo contarte. Hay una trama entre los dos personajes femeninos. El de Elio Wexler y el mío. Y en paralelo, el personaje de Nico Cabré queda como atrapado en esa dinámica. Y él, justamente, no entiende bien cuál es la relación con una y cuál es la relación con otra. Él está todo el tiempo tratando de averiguar a ver quién es quién. Anus 03. ¿Habrá mucho misterio o será una comedia? No, no, no. Misterio. Misterio es un thriller psicológico. Tiene a veces como, puede ser como una comedia negra. No llega a ser una comedia, pero sí, por momentos, hay situaciones muy desopilantes y muy absurdas. Si bien puede haber alguna que otra situación cómica o graciosa, es más allá del personaje, no por el chiste en sí. Tiene una trama que todo el tiempo va como develando cuestiones sorpresivas y está muy cargada de tensión. Pero, pero eso, recontra thriller. Me encantó. Cuando lo leí me pasó eso. Era como muy atrapante. Quería seguir viendo qué era lo que pasaba. Ojalá a ustedes les pase lo mismo. Lu Guadalupe94 pregunta ¿qué temas aborda? Esto lo vas a explicar muy bien Eleonora. Que se la pasamos a Eleonora. Es toda tuya, Eleonora. ¿Quién es quién? ¿No? ¿Qué posibilidades hay de mostrarse realmente o no? Y a partir de qué juego juega también cada uno dentro del thriller. Creo que habla de amor, de pasión, de venganza. Por ahí el peligro, por ahí, a ver, te estoy tratando de pensar el engaño, que es verdad y que no es verdad. Sí, creo que va por ahí. Leti Dodat 02 ¿cuándo se estrena? Tu parte del trato se estrena... El 30 de octubre. El 30 de octubre arrancaremos. Y de verdad está muy bien. Hay que verlo porque está, está muy bien.